Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Tete García Luna y el día de hoy me atreví a venir a un lugar espectacular que se llama Puebla. Tenía muchísimo tiempo de no venir, yo creo que, no sé, fácil, unos 20 años. Pero es bueno hacer cosas que normalmente no hacemos de acordarnos que tenemos lugares preciosos aquí en México. Por ejemplo, Puebla, que es una ciudad espectacular, no sé si alcanzan a ver, pero por ejemplo, en la parte de ahí atrás tenemos al Popo, que no se alcanza a ver porque está lleno de todas las nubes, ahorita lo están tapando, pero es una delicia verlo. Y al lado tenemos el otro volcán, que es la Mujer Dormida, que tampoco se alcanza a ver tanto, pero se ve impresionante desde aquí. Aquí estamos ahorita en un lugar maravilloso, en un hotel divino, que estamos al lado de un club de golf espectacular. Si ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo, por eso se los quise platicar y que vean un poquito de lo que yo estoy viviendo ahorita en Puebla, que dije, no puede ser que hace tanto tiempo no había venido, que tenemos lugares tan padrísimos aquí en México y que nos vamos a visitar otros lugares fuera de México. Y lo que es aquí el país, tenemos muchísimos lugares para conocer y para volver a reconocer por si ya los habíamos visto. Es un placer para mí platicarles un poquito de esto. Vamos a ir por diferentes partes de Puebla y les voy a enseñar tanto comida que no había probado, tortillas de colores diferentes, platillos diferentes. Y al ratito les voy a enseñar un poquito más de lo que es Puebla. ¡Gracias! Gracias.